¿No tiene todavía el permiso de conducir? Autoscuela Almendralejo pone a su disposición toda clase de posibilidades para su obtención. En especial cursos intensivos en horario tanto de mañana como de tarde para una mayor facilidad y comodidad. Estamos en Avenida de la Paz y en calle Julián García Hernández. Autoscuela Almendralejo, muchos años a su servicio. La Asociación Aprosubados de Almendralejo ha presentado esta mañana el nuevo microbus que ha adquirido para el traslado de sus usuarios. Con este vehículo cuenta en la actualidad con siete. El acto se ha desarrollado en las instalaciones de Aprosubados de Almendralejo y ha contado con la presencia de miembros de Caja Almendralejo, además de los usuarios y familiares de la asociación. La presidenta de Aprosubados, Pepa Carrasco, ha comentado que esto no hubiera sido posible sin el apoyo y las aportaciones no solo de los colectivos y empresas de la ciudad, además de los ayuntamientos integrantes, principalmente de los familiares. Nos encontramos hoy aquí para presentaros el transporte, la nueva adquisición de un vehículo que nos hacía tantísimas faltas debido a los continuos de las distintas furgonetas que se iban estropeando, la cantidad de arreglos que suponía. Y bueno, por fin hemos adquirido este vehículo, es una furgoneta Peugeot Box de 17 plazas. Quiero agradecerlos la presencia y sobre todo la participación de, vamos a decir una cifra, más o menos 75% de las familias de aquí de Aprosubados que han querido colaborar con esos 75 euros que en su día se mandó una carta para que ustedes pudieran colaborar. El nuevo microbus ha tenido un coste que supera los 40.000 euros y que se han podido sufragar con la subvención anual de Caja Almendralejo y las aportaciones de la ONCE, los ayuntamientos de Almendralejo, Azuchal y Fuente del Maestre y de las familias que han aportado más de 8.000 euros. El precio de la furgoneta ha sido 40.071,20 euros. La forma de financiación, ¿cómo la hemos conseguido? Se dio en un principio que Aprosubados había adquirido una subvención de la ONCE, de Fundación ONCE y se consiguieron 15.000 euros. Esos 15.000 euros tenían que ser destinados íntegramente para esta furgoneta. ¿Qué pasaba? Pues porque, como necesitábamos más dinero, por eso recurrimos a vosotros, a las familias. Las familias, como ya he dicho antes, han participado con sus 75 euros, con un 75% total de las familias. Se ha conseguido a las familias aportar 8.100 euros. El ayuntamiento, como el de Azuchal y la Fuente del Maestre, han aportado una pequeña cantidad, pero bueno, se ha involucrado bastante en este proyecto. A la entidad Caja Almendralejo, por supuesto, con su obra social que nos concede en todos los años de 12.500 euros, ha sido muy necesaria para sufragar los gastos del funcionamiento del centro y también para destinarlos para la adquisición de este vehículo. El ayuntamiento de Almendralejo nos ha donado, nos ha facilitado 8.000 euros también y bueno, y de la asociación, pues hemos tenido que poner, la asociación de presupuestos, ha aportado 8.165,20 euros. Es la totalidad, sumado con todo lo que tenemos, la totalidad del vehículo. Fernando Barrera nos contaba que con la puesta en marcha de este nuevo vehículo, se van a optimizar los vehículos, se van a optimizar los vehículos, además se inventaba que el vehículo es el tercero que está adaptado, ya que el resto son antiguos y no permiten esa adaptación. Hasta la adquisición de este vehículo, pues tenemos en marcha siete rutas, cinco, por el extra ratio, de cinco comarcales y dos locales. La puesta en marcha de este vehículo, pues permitirá que las rutas externas, pues se reduzcan a cuatro, lo cual permite, pues, optimización de los recursos, de los servicios, de las personas que trabajan en los transportes y un ahorro económico, pues, en lo que es mantenimiento de vehículos y en gasolina, lógicamente. Pues en activo tendremos siete vehículos, en activo dispondremos de seis vehículos, cuatro que harán rutas comarcales, dos que harán rutas locales y un vehículo que dará en reserva porque, hombre, como siempre hay incidencias en los transportes, tenemos bastante, una flota bastante numerosa, siempre es conveniente tener un vehículo en reserva. En los últimos años ya sí la tendencia es que todos los vehículos que hemos ido adquiriendo que fueran adaptados. Vamos, debe ser una máxima debido a nuestra misión y a nuestro trabajo. Hay vehículos aún, sobre todo los más antiguos, que no están adaptados y que adaptarlos a día de hoy sería muy costoso e incluso en algunos casos imposible porque no lo homologarían. ¡Gracias!